¿Qué haces, Guille? ¿Te ha dado un calambre? Estoy ensayando para bailar el limbo, para arrasar esta tarde en el Reto Squad. ¿Qué tal se me da? La verdad es que se te da bien. ¿Nos enseña? Claro. Mirad, flexionáis las piernas. Así. Y echáis la cadera para adelante. Sí, sí. Vosotras seguís haciendo el tonto, que yo sigo. Que esta tarde no pienso hacer el ridículo con Judith Hasso. ¡Que viene la Influencer Judith Hasso! ¡Vaya! Ahora sí, ¿eh?